Durante los días 19 y 20 de octubre, Sonson fue sede del noveno Festival del Agua. El Festival del Agua es un evento promovido por el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente de Antioquia, el cual agrupa a organizaciones sociales, culturales, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones comunitarias y personas que velan por la defensa de la vida, el territorio y la paz. Realizamos unos recorridos en el municipio de Sonson por cinco áreas afectadas por monocultivos, especialmente el tema que tiene que ver con el aguacate y hidroeléctricas y carreteras o vías de penetración para esas hidroeléctricas, pequeñas centrales que han generado una cantidad de afectaciones, derrumbes, contaminación por polvo y las comunidades no han sido tenidas en cuenta. En la noche hicimos un balance y quedan estas problemáticas socioambientales recogidas para tramitarlas ante las autoridades y posibilitar que las comunidades sean tenidas en cuenta y que las afectaciones se minimicen o que se suspendan los permisos que hay otorgados para estas obras, que incluso muchos de ellos no están contemplados dentro de los planes ambientales que ellos presentaron. Este encuentro también incluyó una audiencia pública senatorial, la cual contó con la presencia del senador Jesús Alberto Castilla Salazar. Donde le estamos exponiendo la problemática lo más objetiva posible y le estamos haciendo unas solicitudes para que nos enfoquemos en estos próximos meses, seguramente años, pero como a tratar de superar esas deficiencias que vemos en la forma de operar ese modelo extractivista que hay en el territorio. Sabemos pues que de la noche a la mañana un modelo de estos no va a cambiar, pero si creemos que con estas cosas como las estamos haciendo, acudiendo a la institucionalidad pública, hoy ante el legislativo, podemos ir forzando a que estos procedimientos de tipo legal que vienen desde el Estado pues sean corregidos, porque tal como les poníamos nosotros al senador ahora, hay muchos que rayan incluso con la no conformidad legal, y la gran mayoría con la no legitimidad desde la sociedad civil, la que habitamos esos territorios, para esas intervenciones que nos están haciendo, que son digamos bruscas, atropelladoras, sentimos que nos están arrebatando el territorio. Durante esta audiencia fueron abordados varios de los proyectos que vienen afectando la región del Oriente Antioqueño. Las pequeñas centrales que hay en todos los municipios, que todas las fuentes hídricas están siendo tramitadas para construir pequeñas y medianas centrales, pensamos que el sistema eléctrico nacional se debe tramitar de otra manera. El tema de monocultivos, en general en el altiplano, que llega hasta Sonsón, cultivos únicos como la hortensia, el aguacate, están desplazando la economía familiar campesina, sea porque le compren las tierras o porque entran a ser impactados con esa cantidad de químicos y fungicidas que se utilizan en esta industria. El otro tema es el de áreas protegidas, o sea, hay una zona, sobre todo acá, en el lado más boscoso, aquí en la zona de Río Verde de los Senados y en la parte de Aquitania, lo mismo en San Carlos y en otras áreas, hay declaratorias, el coronario ha declarado unas áreas protegidas, pero no han considerado las comunidades que han habitado ancestralmente estos territorios. El otro tema que se va a trabajar al final de la audiencia es el tema con minería a gran escala, el caso del corregimiento Jerusalén, que es corregimiento de Sonsón, que está afectado por varias empresas productoras de cemento a gran escala, entonces también se va a exponer esa problemática. Este evento que tuvo como lema, para amar, defender y vivir el páramo, logró convocar alrededor de 600 personas. Gracias.